GENERACIÓN GENERACIÓN Y DARTE CUANDO DÉC CÁC DIDO POR COMPLETO EL AUTÉNTICO BALÓN DE LA NIÑA HECHO VISTOTO Y OSEMA LA DESOLACIÓN POR CERCEPOCIÓN MEDO ELECTRES DE LA INVASIÓN LA INVASIÓN DEL MUNDO DIGITAL GENERACIÓN, GENERACIÓN, GENERACIÓN TODA LA 유matia, GENERACIÓN DE LA TELUX, DEMISOR Generación, perdida generación Y ya no hay que meterlos en descarazos de imaginación Que tristes observar que nunca tendrán Nunca tendrán el poder de deshacer Experimentar momentos que Quedan por siempre grabados en el corazón Recuerda todo el mundo Al lugar de tu barrio, algo más quito que recordar Al lugar de Cristo Nunca hizo falta pulsar un botón Para saber a dónde estaban tus amigos Partaba con pisar la calle Para sentir que estabas vivo Podría elevar a la izquierda Siempre hay en asco Los pantalones destrozados Y en casa luego Branca asegurada Herido siempre por las piernas y las manos Lo siento madre, hoy la arena raspa más de lo normal Es una magia que ellos perderán En el recuerdo siempre te darán Sin paciante con su mundo original Ojalá nunca se pierda el mayor valor Sin ese secreto frente a tu imaginación Oh, 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 oh Gracias por ver el video.